¡Hola! ¿Qué tal chicos? Para esta semana les traigo un nuevo video de Marinera Y nada, los invito a ver y espero que les guste ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? Como han podido ver, ha sido un baile algo... ¿Se puede decir algo bueno, no? Porque no está a la perfección tampoco Estoy en gusto con el baile, pero... Que nos hemos quedado en semifinales, no llegamos a pasar a las malditas finales No es motivo para echarnos atrás, vamos a seguir esforzándonos Y nada, vamos por ese título rumbo al Nobel A Así que chicos, no se preocupen que para la próxima les traemos un video y... Esperemos que llegue ese título grandioso, que lo esperamos bastante y nada, vamos a seguir trabajando ¿Qué tal chicos? ¡Vamos a ver! Bye bye... Chao.